Astrid Grande Present María Carranza Present Alex Morales Present Ángel Osorio Present Ángel Pascos Present Cristian Jair Present Cristian Mejía Diego Godoy Present Henry Present Josué Presente Leonardo Present And Jaime García Present Okay We have that review number four On page One hundred Twelve And On page One hundred Twelve Okay guys In your text Para que lo entiendan Yo iré escribiendo el ejercicio y el tema de ir ayudando a completar Esto solo es un repaso de todo lo que hemos visto durante el parcial Son cinco temas Entonces vamos a hablar de esos cinco temas Okay Exercise number one Complete La sentencia Using Do Do Or Make Using Do Or Make Okay Letter A Can You Can You Me Favor Please Can I Will Be See A Mistake In The Exam Yes Is 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 See All Okay So You 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 I You You de dos semanas a la presidencial bueno, entonces vamos a convocar vamos a convocar solo es de completar con do or make do or make ajá decíamos en la descripción del el tema que usábamos do para el describe trabajos o actividades y que usábamos make para hablar de construcción de creación y de perfeccionar algo vamos a ver sí can you make a favor please puedes tú hacer una actividad hacerme un favor por favor ¿qué voy a utilizar ahí? do or make si es de hacer una actividad do can you do can you do can you do me a favor please ok ajá aquí es en simple fast listo esto es de una construcción de una creación o de una perfección acá tienes que hacer una perfección porque dice que hizo un error o es algo creó un error entonces ¿cómo sería? she do or make a mistake in the make make ok pero está en tiempo pasado ¿cuál es el pasado de make? made made she made she made a mistake in the exam yesterday o sea ella hizo o cometió un error en el examen de ayer ajá si usted va a hacer una actividad dice que la actividad de mañana está echada una examinación referente a un trabajo podría ser Paul will do or make do do Paul will do an examination more Paul posiblemente mañana haga una examinación sobre una actividad o sobre un trabajo que se le ha asignado a él Nelson is going to his homework his activity homework do or make do Nelson is going to do his homework es una actividad now I know how to print I am progress es algo que está perfeccionando algo que está creando algo que está construyendo en simple present ok en presente continue como iría el verbo si es do or make make vamos a utilizar do or make make y si es present continue como sería make making I am making progress ¿qué está haciendo el progress? ¿qué estoy haciendo el progress? ¿qué estoy haciendo el progress? ok guys please complete excel sign number one on page 112 ahí usted lo tiene creo que lo puede completar lo está haciendo bueno bueno no 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 lo no no lo erd no no ¡Hola, chicos! ¿Está bien? Ok, let's continue with exercise number two, exercise number two, we complete the sentences with the phrases from the books. Ok, letter A. I don't want you, I don't want you to get lost. No quiero ser como tú, no te seguiré. Chaco, como tú, que sos un perdedor, algo así. Si no quieres ser un perdedor, entonces, que no, que no se va a arreglar. I don't want you to get lost. No quiero ser, no quiero ser como tú, porque sos un perdedor. Si yo le digo, sígame, y usted me da la respuesta a esta. Esta es la frase acá, sígueme. ¿Cuál es, sígueme? Follow me. Follow me. ¿Por qué no me va a seguir? Oye, un perro. Let it be. She told me. She told, no, she told him. She told him because it's late. ¿Qué le dijo? ¿Por qué es tarde? ¿Qué le pueden decir cuando ya es tarde? Que vea en la cámara, ¿verdad? Go to bed. Go to bed. Go to bed. Go to bed. Acuéstase. Go to bed. Because it's late. Ok. The other thing. Come. In. And. Okay. Para esta temporada de frío, o sea, cold. The weather is cold. Si yo le digo, come in. Ven aquí. Y. ¿Qué es lo que yo voy a hacer si no me quiero levantar de mi cama? Si yo estoy ocupado. Y. Y. Está haciendo frío. It's freezing up time. Ah. Close the door. Ah. Close the door. Porque por ahí le está entrando el frío. Eso es lo que está diciendo. Si. Close the door. Close the door. Close the door. Better deep. No. 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 Gracias. Ok, I have the solution you need. Don't worry, don't worry, don't worry, I have the solution, no se preocupe, I have the solution. Everyone keep quiet. Everyone keep quiet. Don't worry, don't worry. Ok, guys. Did you finish the copy? Yes. Excellent. Ok, continue. Exercise number three. Answer the question in affirmative and negative form. Ok. Use in the first, ok, in the letter A, my letter B, may, and letter C, may. Ok, complete. Ok, let's say yes. Ok. 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 Ok, ok. ¿Qué fue un abogado? ¿Qué fue un abogado? ¡Gracias! 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 Ok, Jaime Mike you take me for a ride in your car ¿Puedes recogerme para darme un paseo en tu carro o para ayudarme en tu carro? ¿La respuesta positiva y la respuesta negativa? ¿Quién va a estar jugando toda la mañana? ¿Verdad? 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 ¿No? ¿Verdad? 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 No hay mic. May she help me. May she help me. ¿Puede ella ayudarlo? Sí. ¿Puede ella ayudarlo? May she help him. Yes. She may. ¿La forma negativa cómo sería Alex Morales? No, she may. No, she may not. No, she may not. No, she may not. Okay. May he borrow a book. ¿Puede prestarle el libro? ¿Puede prestar el libro? ¿Él puede prestar el libro? ¿O puede pedir prestado un libro? ¿Él puede pedir prestado un libro? Yes. 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 Yes, he may. Yes, he may. Yes, he may. ¿Y si no puede pedirlo prestado? No, he may not. 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 Okay? Okay, exercise number four. make sentences using the information and picture letter A my uncle my uncle my uncle may close my uncle may close y el uso de some and any pero vamos a ver diría my uncle may buy some clothes puede comprar algunas tender this there be there be my so So, Devi, I travel to Tuk. pero sí we might football we might play football everybody everybody yo yep y you Gracias. Did you finish? Just. Okay. Number five, read the sentences and make a question. Okay. Doris called to arrive at the airport. Tomorrow. Cold? Es el pasado de Ken. Okay. Who? Who? ¿Quién fue la que arribó? yo le digo a usted quien fue la que arribó quien es la que arribará a el aeropuerto mañana Doris ok pero yo me tengo que ya sabemos que Doris ya me lo dice una oración pero yo tengo que hacerme esta pregunta con who who called arrived at the airport at the airport morro ok where donde arribará Doris mañana where called arrived doris tomorrow when when my doris arrive all right a day por cuando podría doris arribar al aeropuerto al aeropuerto llegar al aeropuerto ya sabemos que mañana me we called we called that computer today today ok what 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 call we use ¿Qué usaremos hoy? ¿Qué podríamos usar hoy nosotros? ¿Qué podríamos usar hoy? ¿Qué podríamos usar hoy? ¿Qué podríamos usar hoy en la computadora hoy? Ah, excelente. ¿Qué podríamos usar hoy en la computadora hoy? ¿Por qué no incluyo yo el verbo we? Porque ese sería en la respuesta, ¿verdad? Ahí es donde se daría, de acuerdo a la oración que tenemos que usar. En la pregunta no la incluyo porque entonces no tendría que usar la respuesta. Perdón. Ok, when, when, ¿cómo quedaría? En inglés, ¿cómo quedaría? ¿Qué es lo que vamos a quitar? A ver, Leonardo. Ah, no, Leonardo no. María Carranza. No, 미�时候. La escuela. ¿Qué podemos usar? Capítulo 2018. Tendremos que usar la computadora. la computadora ok when called we use the computer ok answer we called use the computer today ok next they can eat they can eat they can eat the fruits the fruits they are ripe ellos pueden comerse las frutas porque están maduras estas están maduras they are ripe ok why chance dice why can eat why can they eat why they can eat the fruits why can they eat why can they eat why can they eat the fruits why can they eat they can eat the fruits they can eat the fruits why can they eat 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 Gracias. 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 OK. Better be exercise number six. Answer this question using the information given. Follow the example. Si es con CUL que le está preguntando, usted contesta de forma negativa que no puede realizar de acuerdo a esta pregunta y de ahí me dice qué es lo que puede hacer siempre estando del CUL y aquí está a la par lo que puede hacer esa persona. Voy a iniciar con Ángel y de ahí va a continuar Astrid y de ahí va a continuar Alejandra López y de ahí va a continuar Aletri y de ahí terminamos. OK. Will they play tennis? Ángel Osorio? No, they couldn't. No, they couldn't. No, they couldn't. Okay. OK. They could. They could. Play ping pong. They could play ping pong. They could play ping pong. Ping pong. ¿Puedo seguir? No. No. ¿Alejandra? ¿Puedes leer el sí? No. Sí. ¿No? ¿Qué es la personal prono? We. ¿Negative prono por quién? Can't. Can't. No, we can't. No, we can't. ¿Pero qué sí podemos hacer? Si no podemos lavar el carro, ¿qué es lo que vamos a poder lavar? ¿Qué es lo que vamos a poder lavar? ¿Qué es lo que vamos a poder lavar? We. ¿Qué es lo que vamos a poder lavar? 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 ¿Cole Leonardo Ismit? ¿María Carranza? No. ¿Cole? No, he couldn't. No, he couldn't. No, he couldn't. ¿Qué sí puede hacer él entonces? ¿Y quién? ¿He couldn't? ¿He couldn't eat chico? ¿He could eat chico? La misma pregunta me está diciendo de qué forma voy a responder yo en este caso. ¿Si es con quién o con cool? La siguiente dice, ¿could she speak Spanish and English? No, she couldn't. No, she couldn't. She could speak Spanish. Bueno, con esto voy a finalizar. Terminamos hasta el 16. Haga el 7, el 8, el 9 y el 10. Bien. Las personas que les dije al inicio de la clase, lo que hay que hacer con los espacios que tiene pendientes, ya póngase la fila desde el día de hoy. En el caso de Kami, pues, es en todos los partidarios que tendrá que presentar tareas para poder aplicar a una recuperación, si es que tiene pensado aplicarlo, porque no hay respuesta de ninguna forma y no hay conectividad a las clases, igual que Swan. Bien, vamos a borrar esto y dejamos de compartir y con eso finalizamos lo que es el espacio. Gracias.